Debemos contarles un tema muy interesante. Se realizó un operativo especial, un plan especial para llevar a los familiares de los tripulantes de la aerolínea de Entrasur secuestrados ilegal y vilmente en Argentina para un reencuentro. Vamos a ver algunas imágenes de estas fotografías que ya están recorriendo desde anoche las redes sociales. Convias hizo un esfuerzo titánico para llevar una operación especial a Buenos Aires, no solamente desde Caracas, sino de diferentes regiones del país, a los familiares más cercanos de estos 14 tripulantes venezolanos que fueron secuestrados el pasado 6 de junio de manera arbitraria por el dictamen desde Nueva York y que ha sido lamentablemente replicado por una fiscal y por un juez desde Buenos Aires y que ha impedido que lamentablemente todos y cada uno de las iniciativas que se trazaron desde el punto de vista comercial, estratégico, puedan cumplirse. Es un vil secuestro, es una violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de la tripulación y Conviasa asegura una victoria con estas lágrimas. Vean allí, los pequeños que tenían más de dos meses sin ver a su papá, sin ver a su mamá. Ahí están, los tres pequeños abrazando a su madre que está secuestrada en Argentina. Y precisamente sobre este tema tenemos un contacto ahora vía telecomunicaciones con nuestra compañera Madeleine García. Ella se encuentra en Argentina, en vía especial de Telesur. ¿Cómo estás, Madeleine? Cuéntanos acerca de este gran evento. Fue una victoria temprana, Dios quiera, que pronto estén de vuelta a casa. Pero mientras tanto, Conviasa hizo un titánico esfuerzo para llevar a los familiares al reencuentro luego de dos meses de este vil y criminal secuestro. Cuéntanos cómo se siente el ambiente en Buenos Aires. Hola, Barry, muy buenas tardes. Te saludamos. Estamos desde acá, desde Argentina. Ahorita nos hemos trasladado hacia Buenos Aires, aproximadamente a 40 minutos de Ceiza, en donde está la tripulación aún secuestrada viviendo en un hotel desde hace ya casi tres meses. Y también se encuentra ahí el aeropuerto internacional de este país, el principal, en donde está el avión del Transur. Justamente detrás de mí, esto es lo que ven acá, es la cancillería. Y es porque hace pocos momentos estuvieron aquí movimientos sociales entregando una carta al canciller exigiendo respuesta del gobierno de él, el presidente Fernández, a esta situación, que para ellos ya es inadmisible, es ilegal, es violatoria del derecho internacional, de los derechos humanos y de todo, porque además no es que no solamente no existen delitos, sino que no han cometido ningún tipo de delitos. Nadie es porque no existen los delitos. O sea, ellos fueron, ya se han dicho millones de besos, pero vamos a repetirlo nuevamente, fue un servicio, estaban prestando un servicio de carga hacia Argentina y ahí hubo una operación completamente mostrada, una operación mediática, una operación policial que fue dirigida por Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, porque al final ellos terminaron quitándose la careta, pidiéndole al gobierno de la justicia de Argentina que secuestraran avión, porque supuestamente Venezuela o Conviasa tenía que haberle pedido permiso a ellos para poder hacer cualquier transacción y comprar la aeronave que es la marca Boeing, como es fabricada en Estados Unidos y Conviasa está sancionada precisamente por ese país, bueno, ellos violaron, según ellos, esa ley y tenían que pedir la autorización y a partir de ese momento, bueno, se desató esta genocida que están viviendo en este momento la tripulación. Ahora, ¿qué ocurrió en el día de ayer? Es importante aclarar. Bueno, pues, Conviasa tuvo un vuelo especial y trasladó a 26 familiares de los tripulantes, de los 14 tripulantes venezolanos que están acá para que se reencontraran, para que pudieran estar cerca de ellos, para ganar un poco el tiempo perdido. Así que en el día de ayer acompañamos ese recorrido, esa salida desde Caracas hasta acá, hasta Ezeiza. Ellos tuvieron que hacer tránsito por Bolivia y de allí fueron trasladados acá, bueno, en un avión comercial y pudieron llegar a reencontrarse. El terminal aéreo, el Ezeiza, donde está el avión parasológicamente sirvió como ese momento de reencuentro. Le quitaron un derecho a sus familiares y ayer fue ese momento especial de abrazos, de caricias, de besos, de ternura, de globos, de flores. Eso fue lo que se vivió ayer en la entrada del aeropuerto, llantos, pero sobre todo esa reflexión que queda. ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto si no hice nada? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo esto, los niños 14 horas viajando, un bebecito, que es hijo de uno de los tripulantes, que tiene apenas un poco más de un año, también viajando, están saliendo los identicos y tuvo fiebre durante todo el camino. Entonces los familiares se preguntaban, ¿por qué yo tengo que vivir esto si mi esposo no hizo absolutamente nada? Así que forma parte de todo este trama, este drama además que hay detrás de cada uno de ellos, de cada rostro, de la historia, de cada familiar. En el día de ayer, por ejemplo, uno de los tripulantes cumplía 32 años de casado y la esposa llegó y fue el momento genial porque ellos al abrazarse, al encontrarse, celebraron ese día. Además que la historia de ellos es muy particular, se conocieron aquí en Argentina como el ex piloto, se casaron en Irán, en Israel, en donde él estaba prestando servicio, estaba haciendo allí algunos cursos y luego sus bodas de plata la celebraron acá en Argentina recordando ese reencuentro. Y bueno, de ayer se dio la oportunidad. Bueno, son estas historias lindas en medio de ese drama, como te comenté. Y además también, por ejemplo, la hijita de una de las, de la única mujer de la tripulación, cumpleaños el domingo. Entonces ella decía, en el camino me comentaba, bueno, mi mayor regalo es ver a mi mamá. Así que yo estoy loca por llegar, ¿no? Los demás niñitos que estaban en el viaje, estaban todos cansados, ya querían llegar. Bueno, todos en realidad querían llegar, pero ella estaba así como esperanzada, muy paciente, porque además al final voy a terminar viendo a mi mamá, que es el regalo que yo quiero para mi cumpleaños, porque yo la extraño, yo la quiero. Bueno, en fin, y es ese abrazo que vimos de ella, la única mujer de la tripulación que se llama Victoria. Así que, bueno, fue un momento muy emotivo, un reencuentro que pudimos registrar para todos. Todos no han sido liberados, ellos se mantienen acá en un exilio forzado, como decía uno de los tripulantes. En el día de ayer pudimos conocer sus voces, porque solamente uno de ellos ha sido como el vocero, y ayer cuando tuvimos tiempo de recordarlos, ahora más tarde incluso por Venezuela Televisión, por Telesur, vamos a escuchar esos testimonios. Pero lo importante es que se mantienen esperanzados de que esto tenga un final, porque lo que nos decían los familiares, Barry, es que la incertidumbre es lo que más cuesta en todo esto, porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Y por qué no se sabe? Bueno, porque la sala de casación está todavía decidiendo si va a admitir o no la solicitud de la Fiscalía de revocar la medida del tribunal que había autorizado ya la salida de 12 de los 19 tripulantes. Pues la Fiscalía dijo no, no pueden salir, y eso está en la sala de apelaciones. Eso debió pasar esta semana, pero no ocurrió de esta manera. Así que hay que seguir en la larga espera para ver qué va a ocurrir. Luego que además se admitiera la solicitud de Estados Unidos de embargar el avión de Strasbourg. Y entre esas solicitudes está seguir investigando a la tripulación y decían, pero qué más nos van a investigar si todas las pruebas determinan que nosotros no cometimos delito, pero además no somos terroristas, como ellos han llamado. Pero esto sí señalan a la otra parte de la tripulación, que son los cinco iraníes que están acá, diciendo que ellos formaron parte, o algunos de ellos, del ejército iraní. Pero si a ver, vamos, ¿cuál es el problema? Muchos pilotos que ahorita están en vuelos comerciales y que prestan sus servicios han servido a su país. Entonces, decían, por ejemplo, la reflexión de Irán. Bueno, resulta ser que John Kerry, que es el expresidente, el ex vicepresidente de Estados Unidos, estuvo en la guerra de Vietnam y él es un héroe. Pero resulta ser que si el piloto de nosotros estuvo en Irak para defender al pueblo ira de ese país, de la invasión de Estados Unidos, entonces resulta ser que es un terrorista. Pues así se está manejando las cosas. Bueno, decimos, para concluir, que los familiares están acá durante una semana, están compartiendo, tratando de, bueno, ganar espacios, cariños en este tiempo perdido. Ellos saben que no lo van a recuperar, pero es mucho más emocionante sentirlos de cerca, apoyarlos, decirles que están aquí con ellos, y eso es lo que están haciendo acá. Dentro de una semana se van y esperan que el desarrollo de los acontecimientos de esta semana pueda hacer que ellos se regresen con ellos, que se regresen, que los lleven de nuevo hacia Venezuela. Y uno de los mensajes que ellos dijeron precisamente al salir del país es, los queremos de vuelta y vamos a traernos de vuelta. Y eso fue lo que nos dijeron, pero eso depende de la justicia de Argentina. Así que nosotros estaríamos acá por unos días más para contarles cómo termina esta historia. O cómo continuamos esta historia. Paquete.